con las siete de la noche 50 minutos estamos en el velóromo alcides nieto patiño nos preparamos para la ronda de eliminación masculina así que vamos con la ronda de eliminación masculina y nos metemos en este momento ya en lo que va a ser los competidores que van a estar en esta prueba señor es la prueba final tenemos algo más señor muy bien estamos ahí a la espera entonces este entonces de la salida de los competidores vamos entonces a reseñar nuestra hoja de participantes con john arley parra con la dorsal 67 cristian arriagada de con la con el dorsal 16 para chile sí señor aún no llega el corredor de chile entonces vamos con el corredor de barbados edwin swiderland es el corredor de barbados tiene el dorsal número 2 dorsal 37 para kill campbell de trinidad y tobago dorsal el número 38 para andry jacine de ucrania dorsal 23 para euskadi eustrac en este caso el dorsal número a ver 45 el dorsal número 45 es para el de uzbekistán el dorsal 42 para john crum de estados unidos el dorsal número 26 para muhammed idni jishan a raúl de malasia dorsal 53 para matías gail emet dorsal el número 9 para el representante de brasil samuel jaun rectal es cartera dorsal 36 para daniel matius de suráfrica el dorsal número 109 josé muniz vázquez de méxico y cierra el dorsal número 4 kenny de ketil de bélgica que ni que tele de bélgica nuevamente la a ver nuevamente la algo pasa porque otra vez en los representantes de canadá tienen problemas con la bicicleta si pasó en el en la eliminación pasó en la eliminación de las mujeres y ahora entonces vuelve y se va a relanzar la carrera nuevamente problemas para los representantes de canadá ok nos vamos a mirar en este momento a volver a al sitio de partida para lo que es esta prueba de eliminación nos preparamos entonces seguimos rodando esperando que se pueda reanudar la competencia en el corredor de méxico se ubica en el en el en la baranda la salida fue fallida y otra vez la problemas mecánicos para los competidores de canadá es el segundo en la prueba de eliminación también en la de mujeres tuvo el co el tuvo entonces el corredor aquí están los datos el corredor ven el corredor belga es que ni de quentele nació el cinco de junio del ochenta y cinco y tiene las siguientes tiene la tiene las tiene las siguientes e tiene las siguientes medallas en el campeonato en los campeonatos del mundo ha ganado la madison si él fue primero y ha sido segundo en la puntuación y tercero entre en la puntuación ha tenido dos medallas de bronce y una de plata y en la madison una de bronce dos de bronce y una de y una de oro en el dos mil doce desde el dos mil doce viene ganando medallas el camp el uno de los máximos exponentes que tenemos en cali que mi de quentele que mi de quentele es la pronunciación de él el ciclista que en ese momento se impone aquí y bueno tenemos algo más y es el campeonato europeo se coronó como oro en la madison y en la medalla más reciente en glasgow inglaterra que en la puntuación también en esta prueba de eliminación también se puso como medalla de plata que ni de quentele es uno de los favoritos a ir por el título en la eliminación de momento está tomando el ritmo y empieza el próximo se lanza la carrera y esto es eliminación medalla de oro medalla de plata y medalla de bronce a los tres últimos eliminados al próximo paso por meta al próximo paso por meta tenemos la primera eliminación que mi gente le no se ha podido reagrupar sigue estando necesita hacer un sprint importante para no ser uno de los últimos vendrá entonces la primera eliminación pasará a ver quién es el primer eliminado el primer eliminado es el corredor de la representación de sudafrica el sudafricano sí señor el corredor de sudafrica es el primer eliminado hablamos de daniel matix que con el dorsal 36 es el primer eliminado al próximo paso por meta sabremos quién es el siguiente eliminado a ver acelera se aceleran se agrupan pasan el perarte norte y pasarán aquí por línea de meta el siguiente eliminado es el corredor con el dorsal 23 señor dorsal 23 señor en este momento hablamos de su asibix cargalácter de españa bueno mano el dorsal el dorsal el dorsal el representante de brasil el dorsal si mal finalmente número 9 si entendía hablamos de rey del samuel bueno rey del samuel al próximo paso por meta si tendremos el próximo eliminado que es el corredor 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 de malasia número 26 para muhammad y mi egipcia se transforma en el tercer eliminado ahora el próximo paso por meta tendremos el siguiente eliminado el corredor que pase de último será el eliminado por ahora el bien buena carrera el corredor de barbados hace buen trabajo pasaremos entonces el de uzbekistán o el de canadá o el de barbados entre ellos estará es el de uzbekistán el corredor con la camiseta 45 si daniel el dominic de uzbekistán con la dorsal 45 daniel evdokimov es quien termina siendo eliminado bien en este instante tenemos nueva ronda de eliminación pasa el lote por el peralte sur y en este momento conoceremos el próximo eliminado este momento es el quinto creo que es el corredor no sé si de barbados o el 23 vamos a mirar si es si finalmente fue el corredor de representación en españa galastegui hilar es quien termina siendo eliminado con la dorsal número 23 si el corredor de españa el próximo paso por meta vendrá entonces el próximo eliminado quien será el quien quien será veremos entonces al pacto por meta hubo caída hubo caída se cayó el representante de colombia jordan parra y tumbó también al representante con el de barbados creo que va no 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 el de barbados el de barbados sigue en competencia si jordan parra el de ucraniano si con el ucraniano caída para jordan parra lamentablemente que estaba haciendo una muy buena carrera y que se sostenía dentro del lote así que en ese momento la se neutraliza la prueba hasta que atiendan en ese momento a los competidores miraremos si pueden volver a ingresar o si definitivamente no pero lamentable la caída ahí va el competidor ucraniano andri hansin askin es que hace un mal movimiento jordan se le hace un mal movimiento jordan y finalmente termina siendo afectado el ucraniano a no es con la trasera de es con la rueda trasera del competidor de canadá sí sí con la rueda trasera del competidor de canadá que al final la carrera está la carrera la carrera está neutralizada está neutralizada sí señor es la cuarta vuelta en amarillo le esperan 10 les son 10 vueltas ya son 10 vueltas las que van a estar allí bueno bien miramos a jordan parra que nuevamente ingresa a competencia y también lo hace el competidor andri hansin de ucrania ambos nuevamente sobre el maderamen hace la señal de ok jordan parra y nuevamente entra en competencia entonces reactivamos nuevamente al paso nuevamente por meta lo que es esta ronda de eliminación va a cambiar de bicicleta si va a cambiar de bicicleta jordan parra que que todavía está a ver si lo van a tendrá tendrá no tendrá que tendrá que tendrá que hacer un sprint larguísimo para no ser a ver jordan parra si vendrá entonces se ubica jordan parra el corredor ucraniano también regresó el corredor de ucrania también regresó no cierto regresaron regresaron los dos si están los dos están los dos al próximo paso por meta al próximo paso por meta veremos el siguiente eliminado se después carrera bastante accidentada vendrán entonces a ver si le alcanza jordan parra si le alcanza jordan parra el corredor 38 el ucraniano es el eliminado andrey jansen es quien termina entonces en esta eliminación ah no finalmente finalmente fue el colombiano finalmente fue jordan parra eliminado finalmente fue jordan parra el eliminado la caída no lo vino a maltraer seguramente el próximo será el ucraniano cuando pase la próxima ronda porque de todas maneras fue un raspón a ver al final el eliminado es el de los estados unidos el corredor de los estados unidos de john crum quien tiene que abandonar en ese momento la competencia john crum es el eliminado entonces al próximo paso por meta nos quedan todavía vendrá entonces de la eliminación en este momento el corredor marcado con la camiseta 53 si es el competidor de canadá de canadá guillemes guillemes por ahora sólido trabajo de los competidores de trinidad y tobago de barbados de méxico otra caída ya se le se cayó el 2 al 37 para él y bueno nuevamente entramos a carrera neutralizada mientras atienden al competidor de trinidad y tobago si es el de trinidad y tobago el que se cae el que se cayó a ver dice que está bien y que quiere que quiere seguir car a ver dice que está bien y que quiere y que quiere seguir el competidor de trinidad y tobago el ser que se terminó cayendo estamos hablando aquí el cambio a ver la inmediatez de los primeros auxilios también y lo otro es la importancia del casco el casco es importante casco salva vidas en el momento en el que se cae el competidor de ucrania aquí el cambio su cabeza golpea con el maderamen si no es por el casco estaríamos lamentando la situación el casco es importante consejo si usted si usted si usted va a salir a montar bicicleta pongas el casco pongas el casco si usted va a la tienda y está en moto pongas el casco usted no sabe esa es la recomendación que le hacemos nosotros desde este desde nuestra tribuna está raspado en su pierna derecha el competidor de la delegación de trinidad y tobago bueno señor estaremos en el próximo paso por meta teniendo un nuevo eliminado así que vamos a estar atentos al próximo paso por meta que en este momento disputa en ese último lugar entre andry hansin en este caso y también el competidor de bar de barbados edwin suderland vienen entonces a la línea de meta finalmente el competidor de la delegación de barbados creo que fue hansin de ucrania vamos a mirar a ver si señor andry hansin en el corredor de ucrania que se cayó y logró logró estar el corredor de barbados es el competidor que está en ya es el competidor en que quedó dentro de la zona el próximo paso por meta tendrán y tendremos un nuevo eliminado quedan al 5 corredores para el final vendrán entonces el eliminado es el corredor es el corredor de barbados no y tengo un chile no sí señor es el competidor de barbados en su darland quien en ese momento termina abandonando y queda solamente que ni de que todo también cristian pizarro aquí campbell de trinidad y tobago y josé muñiz vázquez de méxico en cabeza de carrera el competidor de trinidad y tobago y ahora pasamos a línea de meta el que se méxico es el eliminado y ahora la medalla la medalla de oro de plata y de bronce será para bélgica o para chile o para la de trinidad y tobago al próximo paso por meta el ganador de la medalla de bronce veremos entonces hay tres competidores que ni quentele cristian pizarro aquí campbell son los tres competidores al paso por meta si el eliminado es el corredor de chile y el cristian a cristian arriagada y entonces ahora queda kenny de quentele de bélgica y el de trinidad y tobago aquil campbell campbell que se cayó volvió y se punto en la bicicleta y ahora entonces kenny de quentele y de quentele y el de trinidad y tobago tiene el sprint final 20 y el de trinidad y tobago los de trinidad y tobago son expertos en este tipo de pruebas vendrá al final si se la dio kenny de quentele el ganador es aquil es aquil campbell aquil y el y el la medalla de bronce la medalla de plata es para kenny quitele muy bien aquil campbell de trinidad y tobago en una en un término explosivo y se la doy a usted señor se se la dice que del principio dijo muy bien aquil campbell que se adjudica la medalla de oro kenny de quentele de bélgica medalla de plata y cristian pizarro medalla de bronce en esta prueba de eliminación cierre explosivo el que tuvimos para que aquil campbell se adjudique la medalla de oro y sobrepasando al favorito kenny de quentele que en este momento termina aquí haciendo su participación y también yo creo que lamentándose un poco porque comandó el lote principal en gran parte de la carrera entonces muy pero muy bien